¡Oye! Te noto diferente y es que tú no eres sincera Aquella que yo conocí, ya no eres la misma Ya no compartes conmigo, eso dice que algo pasa y no me quieres contar Si alguien que tú tienes realidad, se me sincera Yo cojo mis maletas y mire para no estorbarte Mejor dime la verdad y analice ese papel que no te queda 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 ese papel, ese libreto ya pasó Analiza ya mujer, que no te queda No te queda ese papel, ese libreto ya pasó Analiza ya mujer, que no te queda Analiza tus mentiras, te cuida con lo que dices Ese libreto no es tuyo, has creado cicatrices Que no te queda ese papel, ese libreto ya pasó Analiza ya mujer, que no te queda 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 ese papel, ese libreto ya pasó Analiza ya Analiza ya mujer, que no te queda Que no te queda Analiza ya mujer, que no te queda No te queda ese papel, que no te queda Que no te queda ese papel, ese libreto ya pasó Analiza ya mujer, que no te queda Que no te queda Ya no puedo más, se acabó tu falsedad Arranca ya de mi vida, ya no quiero tu maldad Que no te queda ese papel, ese libreto ya pasó Analiza ya de mi vida, que no te queda Analiza ya mujer, que no te queda Tú fuiste mala, 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 fuiste una mala mujer Ya no creo en tus mentiras, se te acabó tu papel Música Se te cayó el pelo, enrollado en la mentira Se le acabó ese papel, contigo no quiero nada Se te cayó el pelo, ya no creo en los teatros Tú eres mi último fracaso Ese papel se acabó No voy a olvidar la taquilla, abajo el telón Música 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 Música